Hola amigos, hoy vamos a ver si los alerones influyen en el tiempo de frenada. Y pues primeramente estamos aquí con un T20 en el Aeropuerto Internacional de Los Santos. Esta es la primera opción y vamos a tomar vuelo desde el inicio de la pista con el alerón. Ya tenemos este T20 en aceleración, vámonos hacia el final de la pista donde hay unas líneas blancas y donde están estas líneas blancas vamos a frenar intensamente hasta detener el auto y vamos a contar el tiempo que tarda en detenerse este auto. Aquí aplicamos freno total y pues nos detuvimos en un segundo 761 milésimas. Vámonos con la opción número 2 sin alerón. Tuvimos que hacer algunos golpes a este auto en la parte trasera para que el alerón no se despliegue. Ya tenemos esta segunda opción con más bien sin el alerón y vamos a tomar el T20 hacia el final de esta pista. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Los Santos. Vamos a buscar esas líneas blancas que se encuentran al final de esta pista de aterrizaje. Aquí estamos entrando, aplicamos freno total y vamos a ver en cuánto se detiene este cronómetro. Se ha detenido en un segundo 827 milésimas. Hace más tiempo sin el alerón que con el alerón. Entonces pues el alerón sí ayuda también en la frenada. Vámonos ahora con otro automóvil. Estamos con el Osiris. Primera opción con el alerón. Aquí lo tenemos desplegado totalmente. Iniciamos la aceleración de este auto. Nos perfilamos a lo largo de esta pista de aterrizaje. Y vamos a buscar estas líneas blancas que se encuentran al final de la pista. Donde están ya casi llegamos. Aplicamos freno total. Vámonos. Y vamos a ver en cuánto tiempo nos detenemos. Un segundo 761 milésimas. El mismo tiempo que hicimos con el T20. Ahora vamos a poner la opción sin alerón. Ya le quitamos totalmente el alerón. Ahora vamos a hacer la prueba sin esta ayuda. Y pues vámonos hacia el final de la pista. Estamos acelerando a fondo este Osiris. Vamos a buscar esas líneas blancas que se encuentran al final de esta pista. Ya estamos casi por llegar. Y vamos a ver si hacemos más tiempo o menos tiempo. Aquí ya estamos. Aplicamos freno total. Y vamos a ver en cuánto tiempo nos detuvimos sin el alerón. Sin el alerón nos detuvimos en 1.848. Quiere decir que sin el alerón estamos haciendo más tiempo en la frenada. Lo cual quiere decir que lógicamente hay que equipar los automóviles con el alerón. Digamos que son unas pequeñas décimas que le estamos ganando a este punto. Sin embargo en una carrera, en una competencia. Pues estas milésimas más bien que vamos ganando en cada frenada utilizando el alerón. Pues básicamente nos van a llevar al triunfo. Con esto pues ya despejamos una duda que siempre habíamos tenido. Si influía el alerón en las frenadas. Ya lo vemos que sí. Hay que utilizar el alerón porque sí influye en las frenadas. Tenemos un tema pendiente. El alerón influye en la aceleración y en la velocidad tope. Eso lo vamos a descubrir en un próximo video que vamos a hacer de aceleración y velocidad tope. Con el alerón o sin el alerón. Ahí vamos a descubrir este tema. Pero por lo pronto ya tenemos claro. Sí influye en las frenadas la cuestión del alerón. No únicamente es una situación meramente estética. Hay que equiparlo para mejorar las frenadas de los automóviles. Adiós amigos. Adiós.